Independientemente de jugar bien, regular o mal, América ganó el fin de semana su compromiso ante el Real Santander y eso le quitó de alguna forma un poco del peso que llevan los jugadores en la espalda. Los Diablos Rojos sumaron su segunda victoria en el torneo con esta anotación de Airon del Valle para contabilizar su octavo triunfo en los duelos ante el Real Santander. La gran figura fue el delantero Escarlata que completó 17 goles y le tomó 8 anotaciones de ventaja al segundo en la tabla de artilleros. Aunque en lo futbolístico América sigue sin convencer, el triunfo luego de dos fechas le permitió llegar a la tercera casilla de la tabla de posiciones con 33 puntos. Como líder del torneo de ascenso continúa el Bucaramanga con 46 puntos y un partido menos y en la segunda casilla está Leones. El grupo de ocho clasificados lo completan por ahora el Deportivo Pereira y el Real Cartagena que juegan esta noche. También clasificados están Fortaleza, Universitario de Popayán que es séptimo y el Unión Magdalena que se ubica en la octava posición. Para América el próximo juego será el domingo a las 11 y 30 de la mañana frente al conjunto payanés en la capital caucana.